que tanto quiero y tanto es el manager que me sirvan una copa y muchas más que me sirvan de una vez pa' todo el año que me pienso seriamente emborrachada si te cuentan que me vieron y muy borracho orgullosamente dile que es por ti porque yo tendré el valor de no dejarlo que lo diré que por tu amor me estoy muriendo y sabrán que por tus besos me perdí y lo hago que orgullo de hombre desde hoy y desde adelante el amor no me interesa cantaré por todo el mundo porque sé que de este golpe yo yo ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera voy 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 a morirme de amor voy voy a morirme de amor voy a morirme voy a morirme